Y por supuesto dentro de esto tiene un rol muy importante el recurso humano que si no es suficientemente y correctamente reconocido salarialmente por el propio Estado por donde, o sea, que podemos esperar de todo ese conjunto, o sea, nosotros estamos por el recurso humano, por la infraestructura y por los contenidos. Así que bueno, cuenten con nuestro apoyo. Sí, no, además que, digamos, la generación de conocimientos científicos se generan a las universidades, impacta directamente, o sea, para mí la educación en este sentido es una inversión, una inversión que hace el Estado a futuro, porque recordemos que la educación pública nos ha dado cinco premios Nobel y la privada nos dio un presidente. Así él termina el chiste, pero... ¿Y lo votaron? Sí, por supuesto. No, pero digamos, eso impacta, impacta en generación de nuevas vacunas, de nuevas infraestructuras, de nuevas políticas de Estado y realmente no es casual que se ataque sistemáticamente a la educación pública. Así que eso es agradecerles y creo que bueno, sabemos que el compromiso está porque lo vemos y bueno, hoy nos toca a nosotros. Sí, sí, mañana. Digo, que Chile esté peleando por una educación pública como la nuestra y que nosotros queramos hacer y emitir el modelo de Chile a donde lo que hace es expulsar al chico, la verdad que digo, vamos... A contramano, a contramano del mundo, sinceramente a contramano del mundo. O a mano de un modelo neoliberal, capitalista... Exactamente. El que tiene, el que va a acceder al estudio y el resto... Cuando hablamos de unos pocos, estamos hablando de privilegio y la educación no puede ser un privilegio. Es un derecho. Que no tiene discusión, no hay forma de discutirlo. Es un derecho para todos. Así que bueno, les deseamos lo mejor, los acompañamos en esta jornada y cuenten con nosotros. Los esperamos mañana y el miércoles que viene seguramente presentaremos lo de las universidades. Vamos a hacer la invitación para mañana a los estudiantes.